Liopo, ¿cómo está usted? Aquí en mi casa. Un permiso, papi. Una vieja que me de... Liopo. ¿Dónde está Jumpy? Allí es que vive, no lo he visto. Allí es que vive. Yo quede de juntarme con él porque le voy a... No sé, llámalo, a ver. Déjame, déjame, déjame. ¿Él vive ahí? Déjame el teléfono para llamarlo. Un tato, el diablo. El culo tuyo, el diablo que suena. ¿Dónde que él vive? El culo, un tato, el diablo. ¿Dónde está diciendo que vive allí? Jumpy, Jumpy. Porque yo quede de juntarme con él a las cuatro para una entrevista y no ha aparecido ese hombre. Jumpy. Vete, llévalo, llévalo acá. Llévame. Allí entre. ¿Para dónde es que vive, Liopo? Yo. Véjame esa gorra para que yo llegue allí, vengo ahora. Déjame tranquilo, ¿eh? Nosotros haciendo una cosa mala. Bueno, señores. Cámara Pai en las redes. Yo me encuentro en San Pedro de Macorí. Aquí estoy conversando con una figura, un talento, señores. Increíble. Conocido. Él se llama Joel Hotz. Pero a él lo conocen. Su nombre como influencer. Compil del viejo Liopo. Hermano, bendiciones. ¿Cómo tú estás? Igual. Todo bien, mi hermano. Tú sabes que a mí me dio esa inquietud de venir a hacer una entrevista. Porque, aparte de que tú te has hecho una influencer muy, con mucha trayectoria. Eh, eh. Famoso. Viral. En todos los videos que tú haces. La gente quiere conocerte de cerca. Porque a ti nadie te ha hecho una entrevista. Digo. Nadie ha conversado de cerca contigo así. Tú es que tú has dicho. Pues nadie sabe que tú te llamabas así. ¿Verdad? Nadie sabe. Todas las entrevistas que me han hecho es con relación a Liopo. Yo siempre hablo. Es algo de Liopo. No. Nunca de mí. La primera tú ahora. Sí. Entonces, tú sabes que la gente quiere saber. ¿De dónde viene el nombre Jumpy? Cuando yo estaba chamaquito, había una canción que decía Joel Jumpy, Joel Jumpy. Entonces, me bautizaron ya con ese nombre. Siempre que me goceaban en el barrio me decían como la canción Joel Jumpy, Joel Jumpy. Y de ahí viene eso. Y de ahí se quedó el nombre y hasta ahora tú le has sacado muchos frutos. Sí. El nombrecito, sí. El nombrecito que ha sonado ese. ¿Tú crees de San Pedro el acercamiento? ¿Ha tenido acercamiento directo con Vaquerón aquí en San Pedro de Macorí? No. Si tú supieras que no. Vaquerón es una persona que se deja ver como muy poco en su área aquí en San Pedro. Viene cuando tiene algún evento y vuelve y sale. Yo mismo no he tenido ninguna acercanía con él. No creo que le falta un poco de humildad. Porque si él es de un pueblo, por lo menos debe dar un poco de cariño y fuego, tú sabes, a su pueblo. Sí. Mucha gente dicen eso y los mismos nuevos talentos dicen eso, que a Vaquerón le falta tener más humildad. Pero por eso se llama mundo. Hay unos que dicen que Vaquerón está bien, otros dicen que Vaquerón le falta. Y cada quien con su tema, ¿tú me entiendes? Volviendo al tema de Liopo. El primer video que tú hiciste, ¿no fue? Yo creo que fue aquí que tú lo hiciste. Ahí abajo sí, que le dije que se iba a meter para el río. ¿Y qué dices? Pero esa agua no estaba ahí ahorita cuando veníamos. Ay, Dios. Eso es malo, hombre. Sí, pero ¿y cómo pasamos entonces nosotros? Dale aquí. ¿Para dónde? Dale allá. Coño. Me meto con todo. Dale aquí, hombre. Vamos a meternos para arriba. Vamos a meternos para allá. Vamos a meternos para allá. Vamos a meternos para allá. Estaba relajando a Facebook. Y me acoté. Y al otro día, yo veo miles de mensajes. Oye, agrégame, que ya tú no puedes agrégame a nadie. Que quiero seguir viendo videos. Dividir que esta gente me están hablando. Y cuando yo entro, después yo llamo a la hija mía. Le digo, mira, hay gente que me están preguntando. Pues yo no sabía de nada de redes. Para mí es... Tú hiciste eso como a Chercha. No a Chercha. Yo lo que usaba era Facebook. Yo no tenía Instagram. Y la hija mía me dijo, oh, tú hiciste un video. Que ese video está viral por todos lados. Tú vas a tener que hacer un Instagram para que pueda aceptar mucha gente. Y yo dije, pues está bien, Alo. Me hizo el Instagram. Y ella escribió a mi Facebook. Eh, síganme en Instagram para más videos. Opa, y sin hablarle mentira. En una noche, me llegaron 150 mil personas. En una noche. Ahí empezó... Ahí empezó el automotivante. Digo yo, bueno, a ellos les gustaron. Fue la inocencia de Liopo. Que Liopo es como medio... Todavía. Tú me entiendes. Coño. ¿Eh? No, tienes que agarrarte porque tú... Tienes que coger para ahí, coño. ¿Cuánto cogiste? Sí. Pero esa es la curva. Gracias a Dios que no se fue para el río. Cacho, cállate. Lo tiene adelante, coño. Maltito es el diablo, coño. Digo, déjame darle por ese lado. Y le iba dando con... Yo traía a Liopo al mundo mío. Al mundo actual. Al mundo digital. De donde... De donde él. Tú me entiendes. Y ahí ya la gente se curaban y se curaban con... Liopo nunca se había subido un ascensor. Yo lo llevé a un ascensor. Liopo nunca había ido a un restaurante. Yo lo llevé a un restaurante. Liopo iba a los restaurantes y comía algo. Y le decía a la mesera, pásame una fundita para llevame ese chimpas en la noche. Una fundita. Tú has cogido una lucha con Liopo como si fuera... Criando un niño desde cero. Esa es la palabra. A Liopo yo lo empecé desde cero. Eso es que... No de... Pásame el celular. ¿Qué es lo que es un celular? Pásame esto. ¿Qué es lo que es esto? Y a la gente eso es lo que le gusta. La inocencia de él. Y por ahí es que yo le doy a ellos. Y aquí entre nosotros... ¿Cuánto te has buscado a nivel de redes? Habla la verdad. ¿Cuánto te deja el canal tuyo? Bueno, te voy a decir, mira. Yo me he buscado mucho, mucho, mucho. Mira, me busqué una casa para Liopo. Me busqué que se la amueblaran. Me busqué que le dieran su pensión mensual. Me busqué que le dieran su seguro de vida. Me busqué... Muchas cosas para Liopo. Me he buscado muchas cosas, ¿verdad? Puedo decirlo. Claro. Y un ejemplo. ¿Y tú no has sentido la familia de Liopo? ¿No has sentido celos por esas acciones? Digo, porque ellos saben que tú lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Pero no creen ellos... ¿No has sentido celos algún familiar creyéndose que tú lo estás volando o te ha buscado más de lo que le ha dado? No, porque es que lo primero que se hizo fue cuando yo empecé a los dos meses o tres meses. Yo agarré y hice un video y le pedí permiso a la familia. Dije, yo quiero hacer un video de cómo Liopo vive. Porque yo veía a todos los fanáticos, los fans de nosotros en Instagram, que se curaban con él, se divertían muchísimo. Y dije, déjame enseñarle ahora a toda esa gente cómo Liopo vive, para que todos pongamos un granito de arena. Y cuando subí eso para las redes de cómo Liopo vivía, ¿tú llegaste a ver? Sí, claro, claro, yo lo sé, claro que sí. Llovía afuera y campaba adentro. Liopo tenía una cama con cuatro blogs. Liopo se bañaba adentro de su casa porque había muchos galoncitos, hacía todo ahí. Y lo primero que yo me preocupé fue de subir eso y hacerle su casa a Liopo. ¿Tú me entiendes? No creo que puedan haber gente con corazón que puedan sentirse malos, sentir envidia de sacar a una gente de cómo estaba y ponerlo en el lugar que está Liopo ahora, ¿tú me entiendes? Yo te voy a decir la verdad. Yo nunca he visto, en el tiempo que tengo en las redes, yo nunca he visto una gente que coja un talento y lo ponga como tú has puesto a Liopo. Ya a la edad que Liopo se encuentra, ¿entiendes? Y mantenerte, porque yo te hice esa pregunta, pero fue para sacarlo un poco de morbo. Pero yo sé en realidad, porque yo fui testigo de una broma que le hice a Liopo. Y yo sé cómo son, la familia de Liopo viven toditos ahí mismo. ¿Verdad? Toditos viven juntos ahí. Y esa gente se lleva bien contigo, hasta ahora no ha sonado nada. Es decir que tú eres un hombre serio, hasta donde lo puedo ver. Y de verdad que felicidades por eso. Gracias, gracias, manito. Gracias, de verdad. Ese es el legado que hay que dejar, la seriedad. ¿Tú sabes qué, Jomper? ¿De dónde vienen tus ingresos? Porque mira, tú tenías un Cosa, tú tenías un Lesus. ¿Verdad? Ahora veo que tienes un BMW, un Mercedes. Un BMW. Un BMW. Dime, oye, pero tú estás bien. ¿De dónde proviene tu ingreso? Porque, a ver, dicen que tú eres pelotero. Dime. Sí, yo jugué béisbol, yo fui pelotero. El carro mío, yo lo vendí. Con los par de pesos que tenía por ahí, agarré y compré ese otro. Sí, y qué te digo, yo no soy un hombre gatador. Yo creo que todavía, todavía yo tengo dinero de cuando me firmaron en el 2001. ¿Y por qué tienen de baja Jomper a ti? No, a mí no me dieron de baja. Cuando yo llegué a Estados Unidos, pues yo viajé de una vez en el equipo. Me faltó madurez y me faltó alguien al lado mío que me hablara. Porque desde que yo llegué, yo agarré y me quedé en Estados Unidos. Tú sabes que uno siempre veía a los Dominican York que venían y iban y encendían. Yo dije, déjame un día, me puse a pensar y dije, me voy a quedar. Cuando me quedé, al otro día estaba yo gritando loco por volver para atrás. A volver por ahí mi madre. Ya lo sabe. ¿Y dónde surge esa amistad contigo con Liopo? Tú llevas una amistad como si fuera un padre e hijo. Sí, Liopo vive al lado de mi casa. Al lado, ahí mismo, patio con patio. Yo desde que me levanto lo primero que veo a Liopo. Yo desde que tengo uso de razón estoy conociendo a ese viejito. Siempre lo estoy viendo a sí mismo. Hoy veo que se llevan bien la familia de Liopo contigo. Sí, sí. Hasta ahora Liopo fue como una estrella fugaz que le cayó a Liopo encima. Desde que le ha dado esa luz y lo ha puesto en el lugar que está. Él te tiene que agradecer esa cosa mientras la vida tenga ese señor. Sí, no, él siempre lo dice. Él siempre muestra agradecimiento. Siempre dice, ese es mi padre. Yo tengo mi casa por ese. O sea que siempre muestra gratitud él. Si ustedes no ven a Liopo aquí es porque Liopo es un medio complicadito, ¿verdad? El único que lo conoce es Jumpy. Y sabe a la hora que puede salir y a la hora que no puede salir. Como yo venía a comer, yo dije yo me voy a ir solo. Por eso yo no traje a Liopo. Porque Liopo se atreve que me traigan la comida y yo con la primera cucharada él agarra y dice, sí, vámonos a Zaroso. Ustedes saben cómo es él. Tacho, no me hable mierda. No, y fue mejor que no vino porque, señores, ustedes después la van a ver. Llegando Jumpy aquí a este lugar, lo agarramos con el lente de cámara, le hicimos una broma que él nunca se imaginaba que le iban a hacer esa broma. Y oye eso, acusándolo de gatico. Un hombre tan serio como él. Ahora, ese tipo se salvó a Chepa, loco. ¿Te sacó de quicio? Sí, me sacó de quicio, me puso rápido y más delante de la gente. Digo, no, que tú metes la mano. Digo, pero ven acá. Y todavía lo estoy estudiando a ver si él me está confundiendo. No, que tú, que esto y que lo otro. Digo, yo creo que si yo había tenido candela, a candela le tiro encima al chamaquito. Una pregunta. ¿Tú nunca has pensado formar parte o penetrar a lo que es al urbano, a la música urbana? Si tú supieras que yo tengo buenas rimas. Yo le caigo atrás a la pista, a cualquier pista y yo me monto. Yo soy duro cantando también. ¿Cómo? Pues tú metes mano también. Sí, sí. Yo canto mucho en mi casa y en el baño. Ah, eso yo te voy a decir en el baño, porque en el baño todo el mundo es artista. Pero que después yo veo que la vaina sale bien. Sí. No, pero tú tienes porte. Mira, tú tienes porte de pelotero, tienes porte de artista, tienes porte de empresario. Pues te ve un flow, una vaina, unos brillos. Y se puede decir cuánto te dieron por la firma, la verdad que te firman a ti. Veintiséis mil dólares. Veintiséis mil dólares. Veintiséis mil dólares. Eso fue lo que me dieron en el 2001, eso era un tremendo bono. No, pero cuando eso es veintiséis mil dólares. Pero los que estaban con veintiséis mil dólares en el 2001 tenían un bono bacanísimo, había que respetarlo en el terreno. ¿Y qué tú compraste? Tú no compraste nada, no te... Porque yo supongo que con esos chelitos tú hiciste algo heavy. Sí. La casa... Nosotros somos tres hermanos, que los tres filmamos. ¿Me entiendes? Cada quien que filmaba le hacía algo a la casa. El último en filmar fui yo. Cuando me filmaron yo agarré y terminé de hacer la casa, de ponerle la pared que faltaban y esas cosas. Y me acuerdo que compré una pasola, de la grandota. Ya tú sabes, eso era un avión que yo andaba ahí. John Bill, entiendes tú, como conocedor de las redes y del medio, ¿Sabes tú que se le ha dado poco apoyo a los talentos nuevos? Sí, muy poco apoyo se le ha dado. Aquí fulano graba con fulano. Eso es nombre con nombre. Pero de que viene un nuevo talento que saben que está duro y eso, no le prestan la atención que tienen que emprestarle. ¿Tú me entiendes? Y por eso dura más. Y ahí es que cuando ellos suben y se pegan, ellos ahí siguen pagando con la misma moneda y todo es como lo mismo. ¿Tú me entiendes? Entonces, después ellos nos quieren ayudar a los que están más para abajo. ¿Crees tú que aquí existe un anillito? ¿Un anillito existe? Cien por ciento, claro que sí. ¿Me puedes inventar más o menos que tú creas cuál anillito existe aquí? ¿Cuáles son las personas que tienen el anillito? Los que están arriba. No te voy a decir nombre. Nada más te voy a decir los que están arriba y los que están pegados. Eso es un anillo, los que están pegados. Una pregunta, John Bill, de confianza. Quiero que tú me respondas, ready. Hay mucha gente que te ven brillando, bacanamente, trabajando, pero no saben que quizá el ingreso que tú consigues lo estás haciendo honradamente trabajando o que lo consigues con el trabajo que tú haces en las redes. Hay personas que han pensado que tú estás cocinando dinero porque estás quizá en algún negocio ilícito. Sí, claro. Tú sabes ya, ¿no? Porque ya donde Jumpy llega ya saben que, oh, Jumpy es el viejo Leopo. ¿Tú me entiendes? Pero antes sí, al principio siempre estaban que si yo hacía, que si yo viraba, que si tornaba. Pero tú sabes, yo vivo en Estados Unidos. Yo vivo en Filadelfia. Yo tengo todo este tiempo aquí. Y es por las redes, por no dejar la página sola, por no dejar Leopo solo. ¿Tú me entiendes? Porque está encariñado con él. Exacto. Y me ha gustado este ambiente. He hecho muchas amistades importantes. Mi nombre se ha limpiado de cualquier malentendido, como tú me preguntaste ahora, que ya saben que... ¿Tú me entiendes? Claro, así mismo es. Ahora mismo tú sabes que está en tendencia lo que es Rochi y el Alfa. ¿Cuál de los dos tú crees que se merece el puesto número uno? El que yo creo que está más arriba es el Alfa. Es más internacional en su área. Por más que tú veas, Rochi es rap. El Alfa es dembow. ¿Tú me entiendes? El Alfa está más adelante. En dado caso que ya no exista esto de redes, ¿a qué te dedicarías a un futuro? Yo me voy para Filadelfia a vivir y vivo allá. Yo estoy viviendo allá desde el 2000, 2001. O sea, yo puedo arrancar para allá y trabajar allá tranquilo otra vez. Si se pone la cosa dura aquí. ¿Tú me entiendes? Si no, yo sigo tranquilo. ¿Cómo te está yendo a ti? ¿Cómo te está yendo a nivel de las mujeres? Ya después que tú eres figura, influencer, famoso y siempre haciéndote viral con los videos que haces. Yo soy querido, yo soy el consejero de todas estas mujeres. No me digas, porque tú sabes que eres casado y no quieres meterte al medio. No, no, yo no soy casado. ¿No eres casado? No, yo soy un hombre solo y soltero. Yo no tengo a nadie. Señor, él está haciendo un llamado a las mujeres solteras. Ahorita te volviste un toquicho. Hago un llamado a todas las personas. Un toquicho, pila de mujeres detrás de él. No es lo que piensan, porque cuando se habla de toquichas, se habla de... Porque ahora mismo toquichas tienen tendencia que todas las mujeres están... Ya tú sabes. Mándale un mensaje a esos nuevos talentos y a la gente que quieren hacer lo mismo que tú haces. Y que sepan cómo hacerlo. Mi gente, no se desesperen. Hagan lo que tienen que hacer. Nunca dejen de soñar. Siempre manténganse inventando que algo tiene que pasar. Bueno o malo, pero algo tiene que pasar. Y a los nuevos talentos, sigan metiendo manos. Que todo el que está ahí arriba, primero pasó por donde ustedes están también. Dios me lo bendiga a todos. Bueno, yo te oyeron la palabra de Jopi, señores. Un ejemplo a seguir. Así que, hermano, gracias por la entrevista. Y seguimos en Cámara Fay. Así que, Ave María. Cámara Fay. 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 Gracias.